La verdad es que todos no conocen la historia que hay detrás de todo lo que ustedes están viendo acá. De toda esta estructura, de todo lo que se hace a lo largo y ancho del año. Cuando uno sabe que hay tanta gente que amende tanta pasión, tanto cariño para que esto sea posible. La verdad que uno acá no tiene más que decir. Agradezcámosle a quienes durante todo el año mantienen esto para que la fiesta más importante en Uruguay se pueda hacer con la participación de ustedes para poder festejar este himno de alegría que es el carnaval. Arriba, a disfrutar y a vivir con pasión, compartiendo con tolerancia esto que es más que nada nuestro. Yo pude compartir este escenario con Marcosta. Es uno de los escenarios más lindos que tenemos en el TVE. Tenemos gente que me gusta durante todo el año justamente para el barrio, donde venimos trabajando. Es un placer venir a este tablado. Este es un buen ejemplo de que el carnaval puede continuar de esta manera. Muchas gracias. Bueno, un saludo enorme para colom.com.by. Es una forma más de expresión ciudadana, de unirse entre vecinos, entendiendo que la tecnología debe ser eso, una forma, una herramienta, no para separarse y encerrarse en uno mismo, sino para conocerse, para intercambiar ideas, para ser mejores, para ser solidarios entre nosotros, para conocer las realidades, de las cosas buenas y de las cosas que tenemos que entre todos solidariamente trabajar para mejorar. Así que arriba muchachos, apoyen esto, esto es cultura, esto es cultura nuestra, esto es identidad. Arriba.